A ver, dígame, ¿de qué color ve este tenis? Esta imagen es para que debata allá en casa. ¿Usted lo ve gris con azul o rosa con blanco? Tómese su tiempo y discuta con calma. Esta imagen ya está dividiendo la opinión de todos los internautas y es que hasta enemistando a uno más que otro. Fíjese, yo la veo gris con verde. Usted, ¿de qué color la ve? Platique con nosotros a través de redes sociales. ¿Allá en cabina la ven rosa con blanco? No, pues hay que hacer un examen de la vista, oigan. Morado con azul, dice aquí. ¿Qué es esta peor? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.